voy a enseñar cómo se utiliza el tema de él de chatbot para utilizar el tema de chatbot tienen siempre de interactiva o ya es un boot para que puedas una respuesta automática no esto incluye qué cosa tiene una palabra clave y una respuesta o también puedes poner tu mensaje personalizado no o sea ya no va a tomar esto si no va a tomar esta parte acá ya un mensaje predeterminado aquí es que la palabra clave puede incluir o puede tener una conciencia exacta o pues puede ignorar este caso o puede tener en caso de una coincidencia ya entonces de esta manera se puede utilizar para utilizar está el tema de chatbot es muy sencillo y muy fácil para que puedas poner tu propia plantilla con tu palabra clave y tu respuesta tiene primero tiene que hacer es descargar la plantilla una vez descargado procedes a abrir no se ha olvidado listo como vemos acá ya tenemos la plantilla descargada y la hemos abierto este mismo mensaje saca también lo tenemos aquí mira aquí tenemos 1 2 3 4 5 y aquí están los 5 mensajes 5 mensajes aquí puedes poner la clave por ejemplo puedes poner información 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 puedes poner este otras palabras clave que que es que es que son necesarias ¿no? entonces esta palabra clave tiene una respuesta ¿no? por ejemplo si queremos una función puedes poner ingresa a la web o puedes poner ingresa a la web puedes poner tu página ¿no? tu ejemplo ¿no? y eso es así ¿no? ya tengas todas tus palabras claves lo que puedes hacer es en este caso subir estas palabras clave ¿no? así que haces cargar respuestas ya y buscas ya y buscas ya y buscas eh el archivo que está acá y lo subimos ¿no? acá de acá automáticamente ya sale ya 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 entonces si alguien alguien eh alguien me dice este este información automáticamente va a mandar este mensaje ¿no? ingresa a la página web tal y sucesivamente así ya ese sería todo en caso del tema de chat bueno ya f